Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos acá a un video más. Gracias a todos por haber aportado su like y suscribirse. Hoy nos encontramos con Doña Evelyn, que se vino de visita a Doña Evelyn. Buenas noches para todas las personas que nos van a ver, que Dios les bendiga grandemente. Y hoy andan invadiendo el lugar de Doña Evelyn. Hoy se vino. De veras que me sorprendió que vino a visitar a Doña Evelyn. Gracias a ella, mamá, que me vino a visitar, porque no tengo ni una familia aquí, ¿verdad? Sí, es cierto. Y siempre, Doña Evelyn, bienvenida. Gracias, Doña Evelyn. Todos son bienvenidos aquí. Porque en estos días salen de vacaciones, porque se van a cerrar ahí en su casa con sus amigos. Acá estamos haciendo frijol blanco. Ahí tiene su frijolito blanco, mamá. Bueno, quiero decirles de que mi mamá tenía un antojo, mamá. Mira, mamá. Tenía un antojo. Y es de que quería hacer pescado. Pescado. Pescado con frijol blanco, dijo, ¿verdad? Algo así. Algo así. ¿Y qué hicimos nosotros? Pues nos fuimos a comprar pescado. Bueno, ahí yo compré ese grandote. ¿Y lo demás? ¿Quién lo compró? Voy a comer pescado. Saludos de Papá Tony. Saludos ahí a Papá Tony. Se va a enojar Doña... 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 Doña Evelyn. Claro. Saludos ahí al... Al hermano Tony. Al hermano Tony. La verdad es que son tan grandes, Doña Evelyn. ¿Tan grandotes? Mira que esa vez así fuimos a cachar nosotros solo así chiquititos. Con la Mari. Pero miren, nosotros nos dieron bonito. Hoy nos dieron bonito, díjame. Chulos los panes. Están bien bonitos. Miren acá, por ejemplo... Bueno, ahí les vamos a mostrar el pescadón que nos trajimos. Pesa 3 libras y medio. Es un buen pescado. Ahí sí va a decir Doña Evelyn anoche comí pecado. ¿Está igual? Ahí sí va a decirle. Cuéntenos qué tal el viaje. ¿Bien? ¿Salida? No había mucho tráfico. ¿No? No había nada de tráfico. Por el día de hoy no, ¿no? Por el día de hoy no, mañana sí. Mañana quedan todos de regreso. Ajá. Es peligroso. Sí. Esos son los pescadones a los niños. Ahí están los pescadones. Miran que yo, bueno, para mi cumpleaños. Ajá. ¿Ya miré el video? Sí, para mi cumpleaños. No sabía yo... Ahí va a ver, no me invitó. No sabía, eso fue una sorpresa que nos dio Pablo. Ya había de un pescadón así. Ah. Pero estaba bien caliente. No, claro. Ajá. Imagínense, esa vez vimos y ahí decía 3 libras, 3 libras, algo así. Ah, no, tilapia, decía ahí frita. Pero solo decían que había de 3 libras. ¿Y cuánto valía? 190 el plato. ¿De una tilapia? Ajá. De una tilapia, sí. Y mire cuánto fue a pagar por él. 70. ¿Cuánto pagamos? 80, va. 70. 70. ¿Por las dos? No, 80. Porque me di... No, 70. 70 vueltos. Ah, sí, pues sí, es cierto. Imagínense, y uno solo, la fría aquí y ya. Ajá. Y todavía uno paga entrada y todo. Bueno, gracias a Dios que Pablo nos invitó, ¿verdad? Pero digamos así, que uno paga todo eso y... Y la verdad es que gasta. Yo sí, 101, 190. Ajá, imagínense para mí. Pero nosotros camarón pedimos lo más barato. 70 con 3 libras y media. Ya veo. Ajá, entonces lo más cómodo nosotros porque no queríamos sobrepasarlo. Porque camarón y no había. Ajá. Ajá. Imagínense la, 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 la mojarra así vale ciento y algo, mamá, como ciento cincuenta, vale, va. Ajá. Si ahí decía ciento cincuenta, algo así. Así así era. Y había el otro que valía, ¿cuánto? Noventa, va. Ajá. Noventa, había varios precios. Sí, sí. Y así, así valía como, como setenta que tal, les digo, ¿eh? Sí. Todo que, como eso fue un restaurante, pero raro. De plan. De plan. Pero lo bueno que fue a distraer. Sí, fuimos un rato. Eso fue lo bueno. De la semana. Ya mi amor. Y ahí anda la, Génesis, Génesis, ¿esa ya va? Ajá. La chacalita. Hola, amigo. Ahí anda la chacalita. Hola, amigo. Estaba comiendo remolacha. Ah. Ahí anda corriendo. Va, entonces, así va la comida, miren. Ya va a salir. Qué rico huele, Eveli. Sí. Eso, eso se esparce bastante. Sí. Se le va antojadas a los vecinos. Se le va antojadas, de veras. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Tocar quedarle un pedacito a cada uno. ¿Cabal? Amor, que alcance. Amor, que alcance, ¿cierto? Y allá tiene los frijoles, mi mamá. Miren, aquí están los frijoles blancos, que también los fuimos a comprar hoy. Mañana los vamos a comer acompañados con todo el frío. ¿Todavía? ¿Cómo, de veras, cómo está esto? De que va a ser esto, ¿cómo va a ser solo el pescado? No hay solo pescado con la remolacha. ¿Con ensalada, remolacha? Con ensalada, ok. ¿El antojo de su mamá? El antojo de mi mamá. Ay. Mirá, doña Eveli. Es que se comprenan el enjibre. Y cebolla. Sacar a la cebolla. Las dos del mismo tiempo. Hay 18, ¿ustedes hermano? Esta bolsita 18. Y 25 hay un manojo. Un manojo. Ah, pero a mí lo que me enamoró fue este pescado, miren. No, no lo voy a levantar. Ah, sí, de una vez, vimos, chiquita. Ay, hoy sí me enamoré tanto pescado. De veras, había un pescadal grande. Sería más grande, más chiquito. Ya me dijeron, los muchachos no comieron el olor, se llenen, ¿eh? ¿Con cuál, el olor de...? Ay, sí, pescado. Desde que uno entra el olor a pescado. Ah, sí, es cierto. Pero no frita. El olor a pescado. El cuento, ¿cómo lo se llama? ¿De las tienen? Pecera. Ajá. Las peceras. ¿Cómo tiene el olor al pescado, ya? Ah, sí. Como que le echan perfume de pescado. Ajá. El camarón, igual día. ¿Preguntamos por camarón y no había? Es que ahorita se lo llevan todos para hacer su caldo en el río. Sí. Eso es lo que más se lleva. Ajá. Eso es lo que más... Más se llevan lo que es el camarón. Porque miran que el camarón... Solamente de ahí, si no hay ahí, hasta la playa. Hasta la playa hay que ir a conseguir. ¿Será que va a caber el tres libras y media ahí? Yo también creo que hay que partirlo a la mitad. Va. ¿Por qué no...? Para que... Pero yo digo que las espinas hay que ser grandes, mamá. ¿Pero lo que les entero? No, yo para que compartamos. ¿Mucho? ¿Mucho fue? Mucho. Yo no me lo aguanto yo un pedacito. Sí, ya fue. Desde que dejé el tratamiento he estado comiendo poquito. Ah, yo no tenía nada de comiendo un brazo. Vaya, cómaselo. Sí, porque el antojo era su mamá. Sí, es suyo. Sí. Hay que darle la oportunidad que ella se lo coma. Tiene que levantarse. Sí. Sí. Entonces el frijolito para mañana. Y ahí espero nos acompañen mañana comiendo frijol. Comiendo frijol. Esa es la tradición, boña Eva. Esa es la tradición. Hay personas de que no... No leen mucho. Les llama la atención así. El pescado. El pescadito. ¿Esto sabe que es media luna? Ajá. Pero mirá, solo tiró la tarra. Ya venía cubetada. Sí, sí, así hacen. Ahí están llenos. Yo digo que de dónde sacaron. Yo digo que ya se los tenían de un año. Digo yo, así como estos. ¿Ven? ¿Ven? Porque nunca había visto un pescado tan grande yo. Una tilapia. La puede agarrar. Solo para mostrarla, ¿eh? Solo para mostrarla, ¿eh? Solo para mostrarla, ¿eh? Agarre la grande. ¿La aguanta? No se la va a caer. Ajá. Miren. Ah, no se mira grande en el video, ¿eh? No se mira grande en el video, pero está grandísima esa tilapia. Un colazo de eso, yo veo que duele. Duele un colazo. Miren que duele un colazo de esos y ahora... Ajá. Que te dé un colazo de un lagarto. Te apruebe. Te apruebe, ¿eh? Un lagarto, ¿eh? Un lagarto. Ajá, pero ella sí tiene buena carne, miren. Ella sí tiene buena carne. O sea, las tilapias son deliciosas. Sí. Para todos los que nos gusta comer el pescado, el camarón. Acompañado de... ¿Cómo se llama? Es de ensalada. Ensalada de remorado. Ensalada de remolacha. Entonces, creo que este canal se está volviendo de cocina, ¿eh? Solo de cocina se está grabando. Solo de chef. Solo de chef. Es que ahí para las personas va Evelyn que... Tienen, digamos, posibilidades de conseguir pescado y miran eso. ¡Guau, qué rico! Y ya. Me cuento que le mando saludos a la señora Rosy. Rosy Rodríguez. Rosy Rodríguez. Saludos a ella. Bendiciones. Rosy Rodríguez. Saludos. Y hoy les digo, yo le cuento que hoy fue cuando doña Eva le dijo. Salúdanme, la dice. Yo... Yo miro los videos de la Disney. Oh, sí, muchas gracias ahí. Igual, saludos a nuestro suscriptor que se llama Antonio. Él me mandó una medicina. Bueno, no medicina, ¿verdad? Sino que fue una receta para que yo la hiciera de plantas naturales. Pero bueno, vamos a dejar este video por acá. Y nos vemos en el próximo video. En el próximo video. En el próximo video.